Música Música La obstinación de su vida en esta tarde Sobrepasa el aroma que dan las cebollas de la ceñe Para un juicio pero roto Y la demencia de la ceñe Móvil entre brutales cacharros Acepta el homenaje Que le ofrecen las cosas en el húmedo silencio De esta tarde De esta tarde No son sus arrugas Una escritura sacra Ni se resigna El derriscadero De su aliento Al esplendor de unos símbolos Pero en su anónimo rostro Se rompe La magnífica marea del año Pero en su anónimo rostro Se rompe La magnífica marea del año La magnífica marea del año La magnífica marea del año